Hoy Renault del Mar te da la posibilidad de tener tu cero kilómetro, así que nos acercamos a la esquina de Gascón y Jujuy. Bueno, estamos con las cámaras de semanario en la esquina de Gascón y Jujuy y estamos con el representante de Renault, ¿cómo estás Miguel Fernández? ¿Cómo estás? Buen día y bueno, buen día a toda la gente que está mirando la nota. Bueno, ¿qué tenemos hoy para ofrecer? Hoy estamos justamente ofreciendo el plan renovación, un plan donde te permite que vos puedas retirar un auto con facilidades exclusivas, que por ejemplo hoy cuentes con que no tengas que abonar el gasto de retiro, que eso es una traba importante porque toda la gente cuando tiene que retirar un vehículo se encuentra con 50.000, 70.000 pesos que tiene que poner arriba de su auto usado. Miguel, o sea que también toman autos usados. Exacto, tomamos un vehículo usado, sí, o si tenés un ahorro en efectivo y lo quieras entregar, el resto se puede financiar. Tenemos toda la gama de Renault para que se pueda elegir, para que la gente pueda no solo elegir el auto más económico, sino por qué no también apuntar a un utilitario, sí, por hay gente que quiere renovar el vehículo, la combi, bueno, hoy puede elegir la nueva máster, que obviamente puede elegir ya sea comprarla de contado o financiar. Bien, y si hablamos de un auto económico que está dentro del plan, ¿cuál sería? Hoy el auto más económico es el QUIT, motor 1.0, un vehículo que desde que salió hace dos meses, la realidad es que es un vehículo que generó una expectativa distinta a la que teníamos. Pensábamos que iba a ser un auto que recién iba a empezar a meterse en el rubro, pero no, la realidad es que se entregó muchísimos autos, imagínate que en dos meses ya tenemos 37 autos entregados en Mar del Plata, que son QUIT, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un auto muy económico el andar, sí, es un vehículo que tiene 1.0, de motor, tiene 4 airbags de serie, ¿sí? Viene con cámara de retroceso, viene full en todos los aspectos, levanta cristales, alarma, cierre, y hoy una cuota, si lo querés financiar, con 3.000 pesos por mes, directamente te estás financiando el auto. Perfecto, perfecto. Y si hablamos del posicionamiento de Renault, ¿qué balance haces? Balance Renault, hoy en día, año 2018, la realidad es que auto del mar, ¿sí? Está muy bien posicionado, ¿por qué motivo? Imagínate que hoy entregamos por día entre 25 a 30 autos por día, eso lo cual al finalizar el mes es un número importante. Hoy estamos cumpliendo día a día el sueño de 25 familias que quieren renovar su auto usado o que quieren tener un auto nuevo y que por ahí hoy meterse en un crédito bancario es altísimo, tiene muchos requisitos. Nosotros lo único que pedimos es puntualmente, que puedas tener una cuota económica acorre a tu bolsillo, que la armemos, ¿sí? Y que obviamente seas mayor de 18 años, es el único requisito que se necesita. ¿Y a qué líneas entonces pueden llamar? Pueden llamar al número que está en pantalla, ¿sí? Mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, obviamente que si mandas un mensaje de texto o un WhatsApp, pone Tele, ¿sí? Renault Tele, como para que sepamos bien de dónde viene el dato, y directamente te vamos a hacer una entrevista personalizada en el concesionario de Jujuy, Gascón, ¿sí? Que es una esquina que está hace años, ¿sí? Que obviamente tenemos la posibilidad de brindarte una entrevista personalizada en persona, donde veamos el auto que vas a entregar, qué cuota vas a pagar, y obviamente que puedas cumplir hoy el sueño que te lleves un auto a ser kilómetro. Miguel, si yo tengo ganas de comprarme un auto, o sea, un televidente vio la nota y dice, bueno, me voy a la esquina de Gascón y Jujuy, hablo con Miguel, bueno, ¿qué tiempo, desde el momento que quiero el auto, a la entrega hay? Tiempo de entrega no tenemos problema, ya por lo que es la empresa, ¿sí? Auto del Mar es un concesionario bastante grande que se está expandiendo en todo el país, número uno en el país también, eso hace que obviamente tengamos respaldo de unidades en stock, ¿sí? color al que elijas, y dentro de lo que es el mes, vos te estás haciendo del auto a ser kilómetro, no tenemos problema de demora. O sea, Miguel, es muy fácil, el número que sale en pantalla, ZAMAN, llamada perdida, mensaje de texto... Un mensaje de texto, una llamada perdida, ¿sí? Y sin compromiso de compra, obviamente, lo ideal es que la gente se acerque en persona, ¿sí? Más allá de mandar un mensaje, ¿sí? De mandar un mensaje de WhatsApp, que puedas acercarte, tenemos test drive para hacer prueba de manejo, ¿sí? Hay un montón de vehículos, salió la nueva Captur, ¿sí? Está muy bien posicionada la empresa para que te acerques, puedas probar los vehículos, y de ahí veas a ver qué negocio te sirve y qué auto querés llevarte. O sea que es muy fácil acceder a un cero kilómetro. La realidad que hoy, año 2018, con Renault de la mano de Auto del Mar, es muy posible, y creo que tenés la posibilidad, ya que si sos de Mar del Plato a la zona, de acercarte a la esquina de Jujuy y Gascón, ¿sí? Y preguntar directamente por los representantes, te puedo atender yo, te puedo atender cualquiera, y te brindamos la oportunidad de que hoy, de la mano de Renault Argentina, junto con Auto del Mar, te lleves un cero kilómetro. Muchísimas gracias, Miguel. No hay por qué, gracias a ustedes.